El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua brindó el primer boletín informativo sobre el inicio del proceso electoral municipal 2022, lo que contiene Primero, fiesta cívica en Nicaragua, elecciones municipales 2022 El próximo 6 de noviembre se estarán eligiendo los cargos de alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas municipales Asimismo, elegirán los cargos de los miembros de los consejos municipales, propietarios y propietarias con sus respectivas o respectivos suplentes por circunscripción municipal en los 153 municipios de Nicaragua Segundo, el Consejo publicó oficialmente en la Gaceta, Diario Oficial, el 15 de agosto la convocatoria a las elecciones municipales 2022, a realizarse el próximo 6 de noviembre Tercero, el 18 de agosto del presente año, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua publicó oficialmente el calendario electoral de cara a comicios electorales municipales 2022 Cuarto, el CSE habilita verificación ciudadana permanente en línea del 18 de agosto al 6 de noviembre para que los y las nicaragüenses conozcan la información y ubicación de su centro de votación Quinto, el Consejo habilitó el cambio de domicilio en línea Y sexto, trámites de sedulación con nuevo formato El Consejo Supremo Electoral informó además que desde el 3 de enero al 19 de agosto del año en curso han logrado efectuar un total de 403.384 trámites Para Noticias 12, Luisa Centeno